Cartas, letras de sal Misterio de un pasado sin canciones Caen los cristales sobre mí Ojos que ya no ven Repisas que rebosan De preguntas Lloran los fantasmas Sin razón Palabras lejanas Todo cambió esa tarde Bailabas descansa Sin miedo a que llegaré Sola después Bailabas Bailabas Aprendiste a callar A ver a quién quisiste Irse lejos A sonreír No hay que aprender A dibujar Bailabas 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 Después Después Bailabas 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 Bailabas